Papelón, ¿dónde te fuiste? Me siento desperdigao Tú me dejaste tan triste, sin guarampo y sin perao Tú me dejaste tan triste, sin guarampo y sin perao Sin guarampo y sin perao Papelón, ya no endulzo mi guarapo sabroso Papelón, para mi dulce rechosa lo quiero Papelón, dame, 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 papelón, papelón Papelón, no quiero sabroso, no lo quiero de corazón Tú me dejaste tan triste, sin guarampo y sin perao Tú me dejaste tan triste, sin guarampo y sin perao Papelón, mi conserva de coco ya no tiene papelón Papelón, ¿por qué te fuiste si yo te quería de todo corazón? Papelón, quiero que vuelvas, quiero que estés conmigo, papelón Papelón, al maravete sabrosito le eliminaron el papelón Papelón, al maravete sabrosito le eliminaron el papelón Bye, sayes conmigo, papelón, chucullo, papelón Papelón, guapa, ayúlote sabrosito le eliminaron el �ismas Para cada chreno y conmigo, ayúlote sabrosito le eliminaron el papelón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!